Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días, bienvenidos a esta semana número 44. Alfred, 44 semanas haciendo ya podcast, podcast, podcast y más podcast. Y hoy atendemos una petición que nos enviaron por Instagram acerca del SEO, ¿no? Exacto, nos comentaron un poquito si podíamos hablar sobre el SEO y hablaremos sobre ello, hablaremos un poquito qué consiste, qué técnicas pueden usar, cómo pueden usarlo y seguro que hablaremos muy bien de ello para que la gente que esté interesada pueda aplicarlo en sus webs, ¿no? Y bueno, hoy quiero hacer una cosa, en vez de decir, como siempre decimos al final, con cerveza no hay tristeza, hoy también lo diremos al principio, ¿vale? Y es que con cerveza... No hay tristeza. Así que arrancamos este programa, arrancamos este programa pero ya, venga, SEO. Mira, hablaremos sobre el SEO, un poquito sobre las técnicas que hay que usar, como ya decía antes, ¿no? ¿Y qué consiste? Pues en encontrar, analizar y posicionar, ¿eh? Esto es la base de todo el SEO. O sea, tres puntos claves, ¿no? Encontrar, analizar y posicionar. Exacto, son los tres puntos claves que hay que seguir pues para hacer bien un SEO, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo posicionar el contenido en los resultados? Muy bien, pues es fácil. Es construir descubrimiento y relevancia creando contenidos de alta calidad sobre los temas por los que quieres ser conocido. Bueno, lo que hemos comentado siempre, ¿no? Información que valga la pena, información buena, ¿no? Que aporte un valor al sector, sobre todo, pues y aparte de vender cerveza, pues quieres aportar información de alta calidad, pues qué mejor, ¿no? Que en tu web tener un apartado de blog con un poquito de información sobre el sector, qué maldas usas tú, ¿no? Cómo hacer la cerveza, pues hablar un poquito sobre ello, ¿no? Luego también está el tema de construir autoridad, porque si consigues enlaces de calidad en tu web, la gente va a confiar más en ti. Claro, exacto. Si tú aportas información de alta calidad, pues la gente dirá, oye, aparte de beber su cerveza, que es buena, me ayudan, ¿no? Pues entonces pues va subiendo y esto pues el Google te va subiendo de posiciones, ¿no? Hasta estar en el primer momento y ponga cerveza artesana y salga tu cervecería, ¿no? Porque aportas calidad, aportas información y eso es bueno, ¿no? Y ayudas a mejorar las posiciones en la hora de la búsqueda en Google. Vale, perfecto. Luego, esto es muy importante tenerlo claro y bien matizado, ¿eh? O sea, no es moco de pavo. Luego vamos a hablar de la fase de descubrimiento, ¿no? Pues los motores de búsqueda descubren tus contenidos a través del rastreo. ¿Qué es el rastreo? Pues buscar en Internet, en Google, en Bling, en todos estos buscadores más avanzados, ¿no? Exacto. Luego la fase de relevancia, ¿no? Como decíamos antes, si aportas información buena al sector o en el que estés rodeado, ¿no? Pues el motor de búsqueda te subirá el posicionamiento, ¿no? Sí, o sea, la fase de relevancia es que los motores de búsqueda deciden cuán relevante es tu contenido, ¿no? Exacto, lo que decíamos ahora mismo. Un poquito, pues subir la, bueno, la visibilidad. Luego también está la fase de autoridad, que son los motores de búsqueda. Posicionan tu contenido, los resultados de búsqueda basándose en la autoridad de SEO de tu página. ¿Qué quiere decir? Pues oye, lo que decíamos antes, calidad, calidad en los enlaces que hacemos, que hay una explicación. Por ejemplo, hacer un, en el blog vuestro de la página web, explicar qué es el lúpulo, qué es la malta, pero algo de calidad, ¿sabes? Que la gente clique para leer vuestro contenido. Y puedo decir también que el descubrimiento, perdón, el descubrimiento, la relevancia y la autoridad, pues dependen de, entre sí, ¿sabes? Sí. Entonces, luego el tema de la relevancia, que es cómo coincide tu contenido con ciertas consultas de búsqueda, lo que decía antes, si buscas qué es el lúpulo, que tu resultado sea exactamente eso, ¿no? Y la autoridad, pues la fortaleza de tu posicionamiento. Exacto. Y eso crea un equilibrio entre estas dos fases, ¿no? Que si lo tenemos bien compensado, pues nos ayudará a posicionarnos, ¿no? Exacto. Siempre tiene que estar en equilibrio. Porque si tienes mucha autoridad, pero poca relevancia, o sea, no tiene sentido, ¿no? Exacto. Luego, no consigues autoridad por el volumen del contenido, como ya bien decíamos ahora, consigues autoridad creando, pues, enlaces de calidad, ¿no? Exacto. No es cantidad, sino cualidad, ¿no? Exacto, ¿eh? Eso es importante, ¿eh? Tener bien, sobre todo, pues, buen contenido. ¿Y cómo determinas la autoridad, no? A ver, ¿cómo? Pues mira, se habla mucho sobre tu contenido. Este es el primer punto. Se hacen muchas referencias a tu contenido. Y tu contenido es citado en otros contenidos. Es decir, si por ejemplo, nosotros que hacemos el podcast y normalmente decimos, oye, pues este artículo lo hemos sacado de, pues me invento, ¿eh? De Brewtimes, que sacamos muchas cosas de él. Que nosotros digamos aquí que sacamos cosas desde Brewtimes, eso a él le genera un mayor posicionamiento dentro del SEO. Claro. Claro, exacto, porque luego habrá gente que lo buscará a él también y entonces subirá, al igual que subiremos nosotros, ¿no? Entonces eso siempre ayuda, ¿no? Y sobre todo también, pues, si tenéis un blog y la gente, pues, os escribe mucho por el blog, también os posicionará muy bien porque verá Google que hay mucha interacción, ¿no? En esa página web y entonces ayudará a subir posiciones. Correcto. Porque dirá que hay información de calidad, ¿no? Y entonces subirás posiciones a la hora de búsqueda. Vale, pero hay que asegurarse de, pues, uno, de crear un contenido atractivo, único y de alta calidad que las personas naturalmente deseen vincular, ¿no? Y dos, háblale a los demás de tu contenido para que puedan encontrarlo y vincularlo en otras páginas web. Exacto, porque todo el mundo sabe hablar del lúpulo, pero a la que uno habla de algo distinto del lúpulo es cuando entra aquel gusanillo de saber sobre ello, ¿no? Exacto. Saber cómo, de lo que habla, qué aporta, ¿no? Entonces, todo esto es importante tratarlo bien. El contenido de calidad es la clave para conseguir enlaces de calidad. Es decir, si yo hago un contenido de calidad, me va a nombrar en su contenido, pues, una empresa potente o un blog inteligente, ¿no? Pero no nos va a nombrar paquitos S.A., ¿me entiendes? O sea, con todos los respetos, ¿eh? Quiero decir, que no nos va a nombrar un blog que acaba de nacer, o sí, pero habrá más cantidad de blogs expertos que nos linkearán que no los otros. Exacto. Luego, Manu, quiero hacerte una pregunta, a ver. Dime. ¿Cómo medir la autoridad de una web? ¿Cómo podríamos medirla? A ver, yo diría que los enlaces son muy importantes porque deben ser un indicador clave de la autoridad del SEO. Vale. Otro sería los volúmenes de enlaces. Vale. Y la calidad de los enlaces. Exacto, muy bien. Me gusta muy bien porque has adevinado muy bien la pregunta y es eso, pues que el volumen de los enlaces siempre aporta mucha visibilidad y calidad a la hora de hacer un blog, ¿no? Vale. Y también, pues, sobre todo por lo que pongamos de escrito, ¿no? Google lo que tiene ahora es que si tú copias el mensaje de, o sea, lo escriba otro en un blog y tú coges, lo copias, lo detecta y te penaliza. Es decir, aquello te lo manda el último de todo. Claro. Entonces, si tú, pues, lo que has de hacer es coger, leer mucho y opinar sobre tú, sobre tú creas, ¿no? Entonces, así, pues, irá escalando posiciones y no Google te llevará abajo del todo, ¿sabes? Claro. Bueno, pasamos al siguiente punto. Venga. Que es el perfil de enlaces. Vale. Hemos dicho ahora enlaces, 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 pero ¿qué perfil de enlaces? Vale, pues, una lista de todos los sitios que actualmente enlazan con tu sitio. Es decir, pues, los que te nombran, ¿no? Vale. Incluyendo cómo se vinculan a ellos y a qué páginas están vinculadas. Vale, perfecto. Eso me parece muy bien argumentado. Un perfil de enlaces mide lo siguiente. A ver. Pues, el número de inbound links a tu sitio, el número de dominios únicos que enlazan a tu página y la calidad de los enlaces. Vale, perfecto. Es importante, sobre todo, especificar bien a la hora de hacer alguna argumentación en nuestro blog o donde sea, pues, poner bien los enlaces, que no sean feos, que sean atractivos, que lleven a sitios donde aporten información, ¿no? Para luego, pues, que la gente reciba un feedback positivo. Y fijaos que nosotros siempre queremos que vosotros vendáis más. Hoy no hemos hablado de vender en ningún momento porque es una manera distinta de hacer parroquia y de hacer que la gente confíe en vosotros. Si entran a vuestra web y, aparte de ver la tienda online o de ver también, pues, que hacéis cerveza artesana, que la cuidáis, que tal, que no sé qué, si tenéis una parte en el blog en el que habláis, pues, más acerca de vuestras bondades, no tanto como marca de cerveza, sino como amantes a la cerveza, ¿vale? Con contenido gratuito sobre qué es la cerveza artesana, qué tipos de cerveza artesana hay, cómo producir cerveza en casa, cosas así que a la gente le gustan y que buscan mucho en internet, al final le estáis haciendo parroquia y esa gente dirá, oye, pues, me voy a comprar unas cervecitas artesanas. ¿Cuál? Pues, pensarán vosotros como marca referencia. Exacto. Y no cuesta nada, pues, ponerse un fin de semana y decir, mira, pues, a la semana voy a hacer dos posts, ¿no? Y me pongo un fin de semana a redactarlos. Nosotros, de hecho, ya estamos redactando algunos para la página web nueva que sacaremos en breves. Cuando salga la página web tendremos nuestro apartado de noticias, que ahí, pues, saldrán, aparte de nuestros podcasts, saldrán también noticias de actualidad, pues, escritas allí, ¿no? Exacto. Entonces, lo que decía, ¿no? No cuesta nada ponerse un fin de semana, pues, a redactar un par de artículos para el blog, ¿no? Y durante la semana lo vas colgando. Perfecto. Incluso hoy en día en las webs incluso las puedes dejar programadas y ella sola, pues, se conecta, pues, cuando se tenga que conectar, ¿no? Sí, y no cuesta nada y ella dé mucho valor a nuestra marca y como empresa también. Sí, porque así la gente ya no te ve como un mero instrumento de venta, sino te ve también como alguien que ofrece cultura cervecera. Y, oye, ¿qué quieres hablar un día sobre las cervezas que tienes? Pues, bien, pues, hablas un poquito. Mira, tenemos la tal y redactas un poco sobre cómo es, ¿no? Y entonces, pues, añades mucho valor a la cerveza, a la marca de la cerveza, a ti, porque te ven como alguien experimentado y que sabes sobre el sector, ¿no? Y entonces, pues, creas un vínculo, pues, bastante agradable para el que vaya a comprar, ¿no? Y ahora quería pedir disculpas antes de pasar al sector de las noticias. Sí. Que es que me he equivocado. He dicho que estamos en la semana 44 y estamos en la 45. Sí, sí, porque ya te he visto a ti un poco despistado, ¿eh? Perdona, ¿eh? Pero es que... Bueno, las noticias de esta semana, a ver. ¿Pasamos con las noticias? Mira. Vamos allá. Bueno, pues, ya estamos aquí. Estamos con las noticias de esta semana y tenemos una última llamada, ¿vale? Seguimos con el culebrón aún de Stone Brewing y MyCourse. Así que, a ver, ¿qué nos cuentan? Sí, sí. Han tenido aquí un pique en Twitter, ¿vale? Y esta vez lo que ha pasado es lo siguiente, ¿no? Que en una serie de publicaciones... Espera, hermano. Hemos de decir que la semana pasada, o hace dos semanas, ya hablamos de un tuit de los chicos de Stone, creo que fue, que ya calentaron un poco más el ambiente, ¿no? Y ahora hay otra versión, ¿no? Sí, sí. Esto lo sacamos siempre de Brewbound, que es una página web que saca información fresca, con un poco de cotilleo, ¿no? De ahí, pues, podéis encontrar toda la noticia desarrollada, pero viene a ser que... El corazón, ¿eh? El corazón de... Exacto. En una serie de publicaciones en la página de Twitter de la cervecería, en las últimas dos semanas, Stone Brewing atacó a la respuesta de MillerCourse a la demanda de la cervecería artesanal de San Diego, ¿no? Alegando que la marca de cerveza multinacional de los productos Keystone infrigió su marca Stone, ¿vale? Hasta ahí, todos sabéis lo que pasó, ¿vale? Además, aquí hemos hablado una vez ya de ello, si queréis escuchar sobre más noticia, pues podéis ir a los podcasts anteriores y tendréis toda la información sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora hablamos un poquito ya sobre el Culebrón. Pues se ve que en una declaración oficial publicada el 12 de abril, Stone Brewing había prometido publicar cada error en Twitter y dos días después Stone Brewing comenzó una serie de tweets que criticaban partes de la presentación legal de MillerCourse, ¿no? Un tweet el 18 de abril dijo que el problema se reducía a un intento de MillerCourse en 2009 de registrar Hold My Stones, que fue rechazado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Vale. Pero con este nuevo cambio de marca comenzaron a ignorar todo eso, ¿vale? Escribió Stone el 18 de abril que el hecho es que depende de nosotros, o sea, de ellos, defender sus marcas comerciales. Y si no lo hacen, perderán. Entonces no retrocederán, dicen. Entonces aquí tenéis toda la noticia bien explicada, pero ya veis que van a saco con el cuchillo. Si tenéis aquí veréis la opinión de estos chicos y toda la información sobre los tweets que han habido más... Bueno, que han habido para hacer un poco de guerra, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Me gustaría añadir que hay una cosa que dicen que es que nunca han dicho que dejen de llamar a su cerveza Kingston o Kingston Light. Pero sí que dicen que Stone es de Stone y nadie más. Claro, eso es lógico, ¿no? A ver, no pueden coger una marca porque sí. Pero bueno, ahora iremos a la siguiente noticia que es algo más. No, es que aquí quería dar otra noticia más y es que la semana pasada, o hace poco... O sea, ya hay otra noticia más. Exacto, hace poco. Bien, 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 bien. Hablábamos de Maryland como estado de Estados Unidos. Sí. Y me gustaría añadir que Denny Sents abrirá una segunda cervecería en Maryland, ¿vale? Vale, guay. Pues aquellos que tengáis pensado ir a Maryland, pues que sepáis que habrá otra cervecería más allí para disfrutar de ellos. Se llamará Denny Sents Brewing Company. Perfecto. Y ahora sí vamos a la siguiente noticia que es el regalo. Bueno, empezamos bien el lunes con un regalito, ¿no? La siguiente es... La Asociación de Cerveceros pide a los minoristas que adopten el sello independiente. Claro. ¿Vale? Esto es a nivel Estados Unidos, como siempre, traemos información pues de aquí y de allá. Sí, hacemos una semana de aquí, una semana de allá, un poquito internacional, ¿no? Para que sepáis un poco del sector de aquí y de allá, ¿no? Sí. La Asociación Comercial Sin Fines de Lucro, que representa los intereses de las cervecerías pequeñas e independientes, que producen menos de 6 millones de barriles de cerveza al año. Ya veis vosotros qué pequeño es eso, ¿no? Lanzó ayer un sitio web para que los minoristas descarguen una variedad de materiales de punto de venta que incluyen el sello de cervecería artesanal independiente. Perfecto. Vale, pues esto es un poquito para que todo sea un poco más artesano y saber de dónde vienen las cosas. Sí, porque muchas veces hay industriales que simulan...